Bienvenido al video de demostración del software DAISYLAB de Measurement Computing. DAISYLAB es un entorno de desarrollo de aplicaciones que no exige realizar programación. Todo lo que debe hacer es seleccionar una función, arrastrarla hasta el área de trabajo, conectar los bloques de función y realizar la medición. En primer lugar, seleccionaremos en el explorador el hardware de recogida de datos. He configurado un USB 2416 de Measurement Computing con termopares. A continuación, selecciono la entrada analógica y el grupo de canales deseado que coloco en el área de trabajo. Tengo un termopar y únicamente deseo tomar unas 10 muestras por segundo. Una vez he hecho esto, puedo seleccionar el nombre de un canal y asignar las unidades que indican los datos correctos que se están recibiendo. Como puede observar, los valores del canal seleccionado se muestran en la parte inferior del cuadro de diálogo. Ahora visualizaremos los datos obtenidos. Para ello, voy a añadir un módulo Digital Meter al área de trabajo. Basta con abrir el grupo de visualización, seleccionar el medidor digital y arrastrarlo hasta el área de trabajo. También voy a seleccionar y colocar un módulo Chart Recorder. Conecte ambos módulos dibujando un cable virtual que permite representar el flujo de datos. Ramifique el cable para conectarlo al registrador gráfico. Por último, añada un módulo Write Data desde el grupo de archivos. Ramifique la salida de la entrada analógica para conectarla a la entrada del módulo Write Data. Haga clic con el botón secundario del ratón para configurar el módulo Write Data. Voy a guardar los datos en formato ASCII para que puedan leer los otros programas. Haga clic en el botón de archivo y cree un nombre nuevo, por ejemplo, Temperatura. Ahora ya podemos iniciar la medición. Restaure las ventanas de visualización desde la parte inferior de la pantalla y colóquelas en el área de trabajo. Haga clic en el botón Start para comenzar la medición. Los datos se visualizarán de forma dinámica en los módulos Digital Meter y Chart Recorder. Observe la pantalla del registrador gráfico. Los datos aparecen en la parte superior de la pantalla, ya que el eje Y está configurado para un valor de más o menos 5. Haga doble clic en el eje Y para modificar los parámetros. Cambie el valor a 50 o 100 grados, lo que resulte más adecuado en función de la temperatura ambiente. También puede modificar el eje X haciendo doble clic en él. Podemos configurarlo para que muestre un periodo de tiempo más extenso. Por ejemplo, un periodo de un día de duración en lugar de 60 segundos. Tras realizar el cambio, como puede observar, los datos quedan situados muy a la derecha y resultan difíciles de ver. Puede utilizar la función de Zoom para ampliar o reducir los datos. Asimismo, puede hacer Zoom varias veces hasta ver lo que busca. También puede utilizar la barra de desplazamiento cuadrada de la parte inferior para desplazarse por todos los datos registrados. Con esto, ya tenemos una aplicación que recoge, representa y almacena datos de forma dinámica. Gracias por ver esta breve presentación del software Daisy Lab. Puede obtener más información y descargar una versión de evaluación en www.mccdaq.com.